Sí, sí, armas normales, armas normales Y si algún día te inviten a jornada privada seguramente te dirán que no vale ¿Qué más lo pongo? ¿Pongo este? Estos son los mapas nuevos Yo tengo el... sí, sí, tengo el pase de temporada yo Era de Pain Sí, yo era de Pain, de los mejores de la vieja escuela 31 También De mucho antes, de cuando no existía ni páginas Cuando no existía ni páginas web Sí, sí, contra Pain Sí, sí, que lo ganamos y tiraron de cable Sí, sí Lo que pasa es que ha cambiado mucho todo, ¿eh? No, Pain, Command, Elite, todos los grandes ha cambiado Ya no... los jugadores viejos ya no juegan, tío Bueno, pero también es por los juegos, ¿eh? Por los juegos... Punto caliente Venga, chavales, ¿eh? Venga, a ver si el bomba le va bien ahora Si no, habrá que quedar lejos, está bien Punto caliente identificado No, 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 ya no he hecho Pero luego me tengo que hacer una clase con la nada Porque si no... Buena bomba, tío Joder, bomba No, yo he disparado Están ahí en tubería, ¿eh? Están ahí en tubería, ¿eh? Ah, me han pierdo la espalda, tío El maldito Magic, tío Punto caliente disputado Siguiente, va, 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 siguiente Punto caliente disputado Voy para allá, ¿eh? Punto caliente identificado Punto caliente asegurado Buena limpieza, buena limpieza Buena Me mata una mapo No, me mato yo Me hago la doble, me hago la doble Van por arriba, ¿eh? Creo Tengo dos nieves Uno muerto Vale, me comí una granada, tío Dos medios, dos medios Muerto uno Uno ha tocado Pa' nieve, pa' nieve, creo El enemigo ha capturado el punto caliente El punto caliente es nuestro A ver que le hago la doble, ¿no? El enemigo ha capturado el punto caliente Punto caliente controlado Me va al siguiente, ¿eh? Este equipo está muy fuerte Hostia, qué buena el maldito Punto caliente identificado Me ha frenado Vale Nada, nada, llego, 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 llego Muerto Ya está, estamos fuera Muerto el de fuera No, no muere Me comó la piña, tío El enemigo ha capturado el punto caliente Me estáis solos, ¿eh? Ay, como chupas, cabrón Ay, Dios mío Qué fallo, tío Estoy estirada, ¿eh? Este punto Les ha favorecido a ellos Mira, doble baja, tío Ay, qué cabrón El enemigo ha capturado el punto caliente Punto caliente disputado Sí, no, es que este chaval no ha jugado mucho, me parece a mí Punto caliente asegurado Porque la potencia es lo que se pone Punto caliente disputado Lo siento, tengo que matarte Ah, no, te mató Punto caliente disputado Me está campeando Me están estirmeando, tío Buena asistencia Punto caliente disputado Punto caliente disputado El enemigo ha capturado el punto caliente Punto caliente disputado Vea, doble baja, tío Creo que viene en tubería, ¿eh? Ay, qué buena Dos espaldas Tres espaldas Punto caliente disputado Sí, hace buen rato que no se me lo hemos comentado La SGS no vale, ¿no? Es que yo el competitivo de este juego llevo poco Oh, me han pillado en el siguiente Me han pillado en el siguiente ya Ah, lor Punto caliente disputado Haga pollo, haga pollo, haga pollo Volto uno Que me hago una doble Y la triple Ay, que me lo quitan Ay, que me lo quitan No, triple Y piña que me coma Punto caliente disputado Punto caliente disputado Ay, me han spuneado Me han spuneado Me han spuneado Mato Ay, que me he hecho malas de batal ya Punto caliente disputado Ya sabes, casi con trofe Qué buena, cabrón Ahora justicia Punto caliente identificado Ahora me he vengado Y ahora te has vengado tú Y ahora igual me vengaré yo otra vez Punto caliente disputado Ah, me han dado asistencia, cabrón Ay, que inconexion, tío Están sufriendo Sigan atacándolos Punto caliente disputado Punto caliente disputado El puto sobrecampeado en la torreta, tío Oh, no puede ser, tío Aquí hay uno que me... Oh, no Qué cabrón Eh, cabrón Casi se ha chimbado No, tío No puede ser, tío Eh, le metí una buena ahí en la skin No estoy teniendo loma, de lo uf Eh, por la espalda no Punto caliente disputado Punto caliente disputado Guau, tío Ahora se han hecho... A este punto se lo han currado, eh Otra Punto caliente asegurado Ese punto me ha salido y ya no se me ha salido que buena baja me he hecho no bomba cabrón ahí me lo he currado No, tío, venga ya, tío Estamos en estamos, eh ¿Cómo se la hice? ¿Cómo se la hice? Ah, casi, me voy a hacer la triple ahí y hasta que ya unos Punto caliente disputado Punto caliente disputado No me lo puedo creer, tú, Magic, pero ¿qué dices, loco? Pero es que me he puesto a la tuya y te metí un puñetazo, cabrón Punto caliente disputado Buen trabajo, sentinente Bulli, no te pongas el ACTG, Shao No, es que yo esa arma no me acordaba Que la habían puesto en una, va No, si no, esto me lo ha dicho Ya le he avisado Ya le he avisado ¿Queréis que ponga un BID ahora? Pues yo por mí se iría a punto caliente, eh ¿Queréis BID? Vamos a poner un BID No, entonces que hay gente para jugar, ¿o no? Un 3 para 3 Buena noche Si, invitar a 2 Mientras invitaréis voy al baño Venga, hombre Hay que animarse No sé, creo que el Vicente se ha pirado Si, si, un BID Venga, BID no Pues venga, voy a mear Voy a mear y seguimos 3 para 3 Venga, vamos a poner un BID Venga, voy a poner un BID Voy a ir No, lo van Bueno, vamos a poner en ver Bien, vamos a poner un BID BID Yeah, vamos a poner un BID Gracias.